muy buenos días espero que se encuentren muy bien quisiera continuar con esta parte del siervo del señor siervo sufriente que hemos estado introduciendo ya habíamos hablado algunas cosas en el vídeo anterior ahora se nos presenta una posibilidad para identificar al siervo estos textos que aquí vamos a bueno más bien este texto que estamos aquí mirando es el de claus balser claus balsa se pronuncia en alemán el deutero isaías ese texto vuelvo al punto no lo tengo desafortunadamente en pdf pero bueno aquí vamos a tratar de seguirlo que nos dice aquí como punto número uno en los siervos del texto pudieran ser interpretados como un recuerdo un memorial de la figura de moisés esto es muy importante porque moisés en el antiguo testamento particularmente en el gen en el perdón en el pentateuco este particularmente en el éxodo va a ser identificado como siervo del señor es cierto que también se identifica como siervo del señor algunos otros como lo es josué o como son también algunos profetas pero aquí lo interesante está que la figura de moisés se convierte en el prototipo de siervo del señor por eso cuando en algún momento dios se refiere a moisés dirá moisés mi siervo la ley no es la torá no es la ley de dios única y exclusivamente también se conoce como la ley de moisés porque fue moisés precisamente quien la transmite voy a conectar el cable de la computadora ya se me está descargando entonces esta figura de moisés es muy especial ahora bien porque deducimos que sea moisés bueno hay varias razones primero hay que decir que en un tal como se llama una sota aquí aparece verdad es un tratado del talmud babilonio la palabra talmud vamos a ver lo vamos a escribir aquí permítanme un segundo aquí está la palabra talmud viene del hebreo lamad la palabra lamad significa enseñar y esto es muy importante lm de es muy importante que lo sepamos porque éste va a aparecer después lo talmud significa entonces enseñanza y en esa copia babilonia que se tiene éste se muestra una tradición judía que es familiar para identificar en la explicación verdad al siervo de dios con moisés en los tiempos modernos en la actualidad o incluso desde hace algunos años esto ha generado pues cierta problemática sin embargo muchos aceptan que es moisés el siervo al menos en estos primeros en ese primer cántico un punto fundamental que subyace es el argumento de que la siguiente sección es es extraña es ajena a moisés moisés no es mencionado en todo el trabajo y si su tema fuera preeminentemente el éxodo la salida entonces esto pudiera ser un argumento en contra sin embargo nuestro autor considera que pues si no no es necesario el nombre de moisés saltamos a ver por qué adelanto porque lo importante es el nombre de dios pero este moisés es un instrumento muy importante y en esta tradición pareciera que se encuentra el velado cubierto es el más importante instrumento de identificación son las relaciones los marcadores que tiene con la escritura es decir con la tradición de la tora mosaica la ley de moisés en el pentateuco se puede o se pudiera entretener uno en muchos detalles pero vamos a unos muy concretos en los cánticos que podemos identificar con el pentateuco por si hubiera este de pronto hay alguna cuestión del pentateuco son los primeros cinco libros de la biblia es teniendo todo el antiguo testamento este isaías el de útero isaías particularmente va a ser una alusión directa a estos cinco libros primeros bueno aquí tenemos el cántico número 1 isaías 42 19 el día ayer ya habíamos mencionado algo de cómo es que moisés pero no moisés como es que dios señala a este siervo verdad lo propone y cómo es que hay algunas palabras interesantes que se relacionan con el relato de la creación bueno esta dice la autora esta instalación o esta presentación está puesta en escena pareciera también ser un himno de predicación o sea con el cual dios quiere presentar a su siervo esto es tomado del génesis 1 2 que pertenece a la torá recordando que nuestra biblia hebrea tiene tres segmentos nosotros dividimos de manera distinta la biblia es el antiguo testamento particularmente hablamos de el pentateuco los libros históricos los libros proféticos los libros apienciales tenemos una división más amplia sin embargo para los judíos para los hebreos la división es solamente tres te que significa torá en que significa que tu bim entonces con la t n y ca se le pone la a o las a intermedia si queda tanaj o tanak que es la biblia judía es decir el antiguo testamento que significa torá que tu bim significa torá ley de bim profetas y que tu bim escritos entonces ahora ya entendemos por qué jesús cuando cita en la cuando en su predicación dice en los profetas se ha dicho o incluso cuando el mismo dice moisés dijo moisés en la ley en la torá bueno aquí entonces entendemos ese sentido de torá y las palabras clave del génesis 1 son muy evidentes por ejemplo la palabra para que es crear cielo ya lo hablamos de la chamayín las aguas de arriba algo firmamento requiar la tierra y sacar esta palabra es muy importante porque también va a aparecer en el éxodo con mucha frecuencia en modo en la conjugación jifil que significa jifil en hebreo la conjugación jifil es la que alguien más realiza es causativa entonces no es sólo salir dios que nos sacó de egipto no dios que nos hizo salir de egipto o sea él es el causante de la salida por eso está la conjugación jifil no nos entretenemos en el hebreo que sería maravilloso pero al menos para saber que la temática que el vocabulario están muy en sintonía tanto los de los cánticos del ciervo con lo de los primeros capítulos del génesis de la creación en este particular texto que tenemos aquí también este el corazón del texto es la revelación del nombre de dios hay que recordar que dios se le revela también a este a moisés en la montaña cuando le pregunta voy a ir y quienes quien me manda que les voy a decir entonces les responde el señor yo soy te envía le da su nombre y lo que llama la atención es que en isaías 42 8 se presenta dios a sí mismo como ya ve la palabra ya ve no se debe de pronunciar así tan paganamente en cualquier cosa pero se deriva del verbo ser ustedes se fijan aquí tenemos la yo la je la bab que bien estaba en otro estadio anterior pudiera haber sido otra yo y la je entonces el verbo ya sí sería vivir o ser en este caso sería ser y cuando tenemos combate bien hacer vivir están muy en relación ahorita lo vamos a ver en la otra como se llama del otro programa vamos cambiándolo es isaías 42 8 aquí nos vemos serían 42 8 que tenemos aquí aní adonai juse mi esto es muy importante este lo tenemos en la biblia griega verdad ego tirios joseos fíjense que aquí es interesante porque pone kirios es decir el señor yo soy el señor dios pero no traduce este la palabra sagrada del te famoso tetragrama bueno aquí el programa nos pone llave jehová lord o el señor verdad pero bueno el tetragrama como tal entonces son las cuatro consonantes aquí están la biblia en general va a traducir yo soy el señor ese es mi nombre porque bueno en español decimos el señor para evitar la profanación del nombre sagrado pero aquí está revelándose dios incluso con el pronombre personal yo a mí hay dos formas una es aní y la otra es anojí aquí no nos dice el diccionario pero esas son las dos formas y con eso está revelándose esto está en estricta consonancia pues con la revelación que hace dios en el en el éxodo a moisés yo soy el señor este es mi nombre no cedo mi gloria a nadie ni mi honor a los ídolos aquí está verdad a los ídolos tejilati este tejilá son pues los bueno aquí será alabanza y no cedo mi alabanza a los pesilim la palabra pasil es ídolo imagen creo que también puede ser un segolado y sería pesel este pero se refiere a esto a algo que ha sido manufacturado es decir hecho con las manos una imagen un ídolo bueno pues aquí claramente ya estamos entrando a una etapa de monoteísmo porque antes teníamos una etapa que se llamaba enoteísmo o sea dios existe nuestro dios pero hay otros dioses entonces dios lo somete aquí ya la evolución está cambiando porque parecería ya ser un dios único y los demás son ídolos este punto ya es muy importante es un avance bastante importante que se da pues en la tradición judía bueno aquí tenemos entonces aní adonai juche mi yo soy el señor ese es mi nombre si incluso podemos este mirar verdad que se carga sacar verdad se enfatiza este verbo sacar yatsa o salir que aparece tres veces también en el éxodo y que también es dado tres veces en isaías 42 1 y luego versículo 3 y 7 o sea como que buscara este autor que es un experto en la biblia sin duda buscara relacionar este cántico del siervo con la tradición del éxodo y del génesis claro en el segundo cántico que lo tenemos en isaías 48 16 y 49 12 este es un poco más largo nos vamos a dar cuenta que las tradicionales límites fronteras que tenía el texto pues ahora tienen que ser dibujadas más de manera más amplia tienen que ser extendidas porque porque el envío del siervo será en 48 16 hay que recordar que algunos recorrían ya lo habíamos visto en la clase ayer un poco esta cita pero bueno este envío que sea en 48 16 sería entonces el principio porque porque también precisamente en la tradición del éxodo está este envío en isaías 48 17 el siervo mismo este comienza verdad o abre con un discurso divino el inicio yo soy el señor tu dios empieza ahí el discurso divino y entonces ya comienza a recordar la proclamación del decálogo en el cine y a través de moisés entonces el uso de la palabra éxodo es del tiempo de babilonia porque es el tiempo de babilonia hay que recordar que cuando son exiliados los judíos que viven en jerusalén son llevados en dos etapas la primera es en el 597 antes de cristo cuando llega el gran capitán babilonia y se lleva a la gente más importante de jerusalén para hacerla pues súbdita ya en babilonia y luego después viene diseño después porque por ahí el pueblo se nada revelando ya conocemos la historia del rey que necesita que en ese momento estaba pues un tiempo bueno no no en ese momento porque hubo dos reyes pero que estuvo en un momento fue yo yaquín el malo después hubo o más bien si después hubo un tallo yaquín pero ya no era tan malo yo yaquín el malo el que quiso pactar con egipto que al final le fue muy mal parece que lo asesinaron y después de él viene sedesías y ya con sedesías ya no sabía ni qué hacer el pobre porque unos lo manipulaban y quedarnos caso y vamos a egipto a apoyarnos en egipto y otros no hay que este someternos a babilonia y este pobre no supo qué hacer bueno en ese momento diez años después 587 viene pero ya no nabuco bueno bueno viene a un conozor en ese año y hace la deportación y particularmente a este sedesías le ocurre una situación terrible ya lo sabemos mata a sus hijos nabuco no son en su presencia ya le saca los ojos y le dice esto va a ser lo último que van a ver tus ojos para mí es algo terrible honestamente que sucedió pero que la historia nos lo marca como ese ese punto con el cual jerusalén queda destruida unos meses después pero ya en el siguiente año 586 viene un servidor de nabuco no son que es nabu saradán y viene a quemar el templo y a destruir lo que falta bueno en ese contexto nosotros podemos fijarnos pues verdad está en esta situación en esta relación porque porque los que se van sin esperanza los que se van tristes al exilio allá en el exilio van a decir qué estamos haciendo acá y van a traer a la mente una situación que ya sucedió años atrás que fue precisamente cuando eran esclavos en egipto entonces la tradición de la esclavitud de egipto para los que están en el exilio ahora después del año 586 en babilonia va a ser algo bastante interesante porque les va a dar esperanza les va a ayudar a reflexionar y a decir lo que dios hizo con los antiguos con moisés lo va a hacer también con nosotros a nosotros también nos va a sacar de esa esclavitud entonces en ese sentido podemos entender entonces que se hace un tipo de memorial como ya habíamos dicho al principio del tiempo de babilonia de las aguas del agua que salió de las rocas esto en isaías verdad isaías 48 21 vamos a mirarlo isaías 42 48 21 no pasaron sed cuando los vio por el desierto agua de la roca hizo brotar partió la roca y brotó agua entonces aquí nos fijamos los verbos no estuvieron sedientos pero yo quería buscar otro verbo si aquí está este verbo es caminar el verbo jalaj pero si ustedes se fijan vuelvo al punto está en gifil por aquí se debe ver dónde está lo rojo verdad aquí está dice gif gif fil significa esa acción causativa los hizo los hizo caminar por el desierto en español para no hacer una traducción tan como se dice rebuscada simplemente se dice los guió pero no es los hizo caminar por el desierto entonces agua sacó de la roca y todo esto nos va recordando la situación de moisés cómo fue precisamente esta situación de moisés que ahora se convierte en el texto inspirador en la historia inspiradora para aquellos que están ahora en esa misma situación de exilio de deportación bueno entonces esta situación pudiera lo dirá al tiempo de babilonia y si esto fuera si este fuera la el siervo moisés a quien el señor dice tú eres mi siervo israel entonces este estatus este estatus que se está proponiendo no sería ojo del tiempo de la dinastía davídica el tiempo de la dinastía davídica sería tentativamente hacia el año 1000 antes de cristo estamos hablando de que la deportación de babilonia es en el 587 antes de cristo entonces estamos hablando de 410 años grosso modo en los que porque han pasado pues entonces no podemos pensar que el siervo es david ni que se está refiriendo a su dinastía no quisiera entretenerme con la situación de david porque ese sería otro problema pero no creo que sea el momento pues para detenernos explicarlo muy bien entonces la legitimación de israel sería entonces a través de moisés y por qué porque sería tan vieja que justifica al punto que justifica legitima el punto en la biblia tenemos una característica para que una ley sea válida necesita ser antigua y mosaica lo principal es que sea revelada por dios claro está pero que sea antigua y mosaica una ley pero también aplica para algún tipo de bendición para algún tipo de no se llama de escritura si queremos decirlo así vamos a suponer que alguien dice yo soy dueño de este terreno bueno pues tú eres dueño ese terreno y presentó una escritura con fecha de no se 1950 aquí en esta escritura en este testamento dice que pues está este terreno es mío yo lo adquirí muy bien pero a alguien se le ocurre ir a catastro y dice no ese terreno es mío y nos encontramos una escritura ya no de 1950 sino de 1890 donde dice que todo este terreno es nuestro entonces qué fue lo que pasó alguien vino y se robó este pedazo a bueno entonces la escritura nueva es inválida queda invalidada ahora bien si tomamos este punto de moisés y david alguien podría decir bueno pero david es posterior a moisés sí pero la tradición de moisés es anterior a david la tradición y entonces si estas personas están evocando a moisés están evocando lo más antiguo entonces por eso la tradición de david no puede ser considerada ni siquiera como una posibilidad porque el pueblo está evocando lo más antiguo y eso es lo importante para que esto fundamente entonces su su fe verdad el rey david sin duda que fue un rey espectacular pero aquí el centro no está en david sino en moisés bueno por muchísimas cosas también moisés fue considerado mucho tiempo como ese propio ha sido considerado incluso hasta nuestros días como ese profeta tan cercano a dios que incluso su misma vida pudiera ser así como hasta divina en el sentido de la palabra con sus debidas proporciones porque no se sabe quién era su padre y bueno y eso qué significa significa que no conocemos su origen entonces es un origen misterioso no se sabe dónde está su tumba no es muy sedes este murió en el monte nevo sin cruzar pero no se supone está su tumba es decir no su cuerpo no sufrió corrupción está perdido y eso es muy interesante porque efectivamente pudiera reflejar que a moisés se le hizo como como que se le divinizó pero bueno por eso es tan importante esta figura de moisés bueno vamos al siguiente texto que es el texto tercero del siervo y se haya 52 a 51 16 de acuerdo con este texto del siervo es dos cosas maestro y enseñado verdad bueno aquí recordarán ustedes esta palabra la mat es el verbo la mat son tres letras tres consonantes que son la raíz y aquí se fijan ustedes que tenemos l m y de la mat enseñar aquí limud sería el enseñado lo vamos a encontrar en 54 entonces esta sería la forma precisamente en la que el deuteronomio describe a moisés una parte el maestro pero por otra también el enseñado es decir el que recibe la instrucción de dios es algo muy importante y entonces pues estamos el que está redactando los cánticos del siervo está haciendo una alusión directa pero concreta concreta al pentateco el número 4 el cántico 4 que sería 52 13 a 53 12 dice como la exegesis de este pasaje lo demostrará el cuarto cántico o el cuarto texto es una interpretación de deuteronomio 34 que hay en deuteronomio 34 dice la levanto si queremos decir el levantarse de moisés porque va subiendo al monte nebo su muerte y no es su resurrección verdad como pudiéramos decir en el credo sino su muerte y sepultura antes de cruzar él no va a la tierra prometida se muere ya entonces ahí se crea una tumba verdad perdón lo interesante es que aquí se remarca en isaías que es una tumba que se pone en medio de los criminales y junto a un hombre rico pero esto puede ser interpretado como referido a la muerte de moisés en el monte nuevo en el monte nebo perdón pero opuesto a va al peor antes de entrar a la tierra de la promesa que es va al peor no hay que pensar mucho hay que recordar que va al peor es el lugar de la prevaricación de los judíos o en este caso de los israelitas con las muevitas resulta que venían por allí del de egipto van de esta ese peregrinar van en el desierto y llegan a va al peor y el señor les dice que no se unan con los extranjeros hombres que no se unieran con las mujeres pues de allí de esa región y se unen es decir tienen intimidad el tener intimidad no era solamente un acto sexual eso era una parte de pero no se reducía a eso sino que también lo pudiéramos interpretar como un acto idolátrico porque las prácticas sexuales de la antigüedad están muy relacionadas con la idolatría entonces de pronto las astarte cuando lo escuchamos tanto en la biblia va a ser eso que iban y decían ay no tenemos buenas cosechas vamos a pedirle a la diosa de la tierra que nos dé buenas cosechas reciban a los altos sanos que eran montecitos y allí en un árbol encontraban a la prostituta sagrada se unían sexualmente con ella y ese era un acto de idolatría no sólo sexual no quiero remarcar muy bien porque al unirse sexualmente entonces estaban adorando a esa diosa algo similar ocurre en baal peor entonces dios le da la el mandato a moisés lo podemos ver en el libro de números dice ve y empala los al sol a los que prevaricaron a los que hicieron esta idolatría y empalar es literalmente empalar se les introducía un palo tal cual este por el recto hasta salir por la boca y se les dejaba que en la terrible agonía en el desierto es algo verdaderamente escalofriante pero este lugar va al peor se considera como opuesto al monte nevo y entonces por eso dice entre criminales y un hombre rico entonces pudiera ser esta oposición muy bien la investigación entonces muestra que los cuatro cánticos del siervo los cuatro textos son una reflexión de cuatro etapas en la vida de moisés el siervo de dios dos de ellas tomadas del libro del éxodo la presentación la zarza ardiente la revelación y los mandamientos del sinaí dos de ellas referencias al deuteronomio moisés como maestro pero también la muerte de moisés entonces en esto cuidamos nosotros relacionar eslabonar este pues si no digo enredar porque es la palabra sino que se podría decir pues si enlazar juntas las tradiciones o estas tradiciones del deuteronomio isaías con el pentateuco pero también estas tradiciones del siervo dentro del deuteronomio isaías como un documento unificado e incluso unificante es decir no son totalmente independientes sino que aunque son cuatro bellos diamantes que están incrustados no son vuelvo al punto a la palabra es importante no son independientes totalmente eso si vale la pena que quede claro muy bien ahora la eliminación del nombre de moisés es también muy interesante porque este se va explicando en 48 19 que el nombre de moisés ya no aparece entonces si será moisés o no será moisés bueno esto fue la consecuencia de la desobediencia de israel su falla para mantener o para cumplir los mandamientos en la la expresión es un tipo de maldición la que sigue su nombre nombre este no habrá sido un se llama borrado ni tampoco será destruido ante mí dios hace que el pueblo no borre su nombre es decir no desaparezca no sea arrasado pero esto digo es una maldición porque en sentido positivo que su nombre sea borrada o sea borrado que sea que desaparezca su descendencia esas son maldiciones que su nombre sea borrado es decir que se muera esa persona muera que este su descendencia sea destruida que no tenga hijos entonces esto ataca a la esencia de un pueblo si un pueblo no tiene hijos pues ya se acaba el pueblo si se borra su nombre se acaba el pueblo se acaba la familia se acaba el apellido entonces es algo terrible que en la biblia aparece como maldición entonces aquí dice su nombre pero este su es mayúscula porque se refiere al nombre de dios su nombre no será borrado no habrá sido borrado ni destruido ante mí entonces esto pudiera ser una interpretación de éxodo 32 32 la historia del caballo del caballo perdón del becerro de oro este y en el deuterio y saías aparecería como un todo porque porque todos los nombres van a ir desapareciendo poco a poco desde jacob hay desde jacob o israel hasta siro rey de los persas este propiamente van a ir desapareciendo llegando incluso hasta sion y jerusalén pero lo interesante no es que desaparezcan estos nombres sino que el único nombre que permanece que se mantiene es el del señor y esto es importante bueno aquí está isaías 55 13 vamos a verlo isaías 55 13 en vez de espinos crecerá el ciprés en vez de ortigas el arrayal serán el renombre del señor y monumento perpetuo indestructible y aquí lo tenemos serán aquí está el verbo ser roja ya y será para el señor aquí está sea para el señor que es lo interesante aquí la palabra es hola en español quizá no está bueno si dice monumento perpetuo no es exacto hola es eternidad entonces quizá más bien es el nombre del señor que va a prevalecer en la eternidad ese es el punto porque el nombre del señor es el que se queda el nombre es el que permanece pero el nombre como tal es una manera si lo queremos llamar un eufemismo es decir una manera indirecta con la que nos referimos a dios mismo su nombre para no decir dios es como alguien que pues tiene necesidades fisiológicas y quiere entrar al baño y a lo mejor puede hacerlo puede decir voy a orinar pues sí sí es es propio es correcto pero quizá no sería tan propio que en la comida diga voy a orinar no entonces que va a usar va a usar un eufemismo es decir una manera también correcta pero que se refiere indirectamente a lo que quiere hacer entonces puede decir vengo enseguida voy al baño voy al baño entonces pues al decir voy al baño ya no es tan grotesco pero se refiere a la misma situación cuando decimos el nombre de dios en otras palabras nos estamos refiriendo a dios mismo entonces si su nombre se mantiene significa que el que se mantiene el que permanece de pie es dios mismo este punto es bastante interesante otra vez porque volvemos o retoma retomamos todo va a desaparecer los pueblos poderosos así como ocurrió con el faraón así como ocurrió con los asirios ahora con los babilonios aún con los persas todo va a desaparecer pero lo que permanece es dios mismo muy bien que apariencia tiene entonces el siervo de dios es moisés esto en cuanto a lo anterior sería un memorial pero la apariencia es muy interesante porque el siervo está íntimamente relacionado unido con el contexto que se ha mencionado con moisés es otra vez una estructura dramática ya lo habíamos explicado el drama verdad la puesta en escena esta estructura de isaías 40 55 los textos han sido ya anunciados en el prólogo en 40 14 y esto puede ser útil para seguir estos textos una vez más pero desde este ángulo de acción dramática verdad de puesta en escena de que primera escena y suben fulano y bajan cambiamos tramoya en ese sentido porque por eso tenemos escenas muy bien definidas en este de utero y isaías bueno entonces el tema sería la apariencia la forma de este siervo va a cambiar va a cambiar esto si hay que decirlo no va a ser siempre el siervo que sufre agachado y todo esto sino que va evolucionando ahorita lo vamos a ver primero el primer sí el primer cántico del siervo nos dice que el siervo de dios aparece porque dios mismo lo presenta miren a él o mírenlo aquí está mi siervo a quien yo sostengo entonces ahí no es un siervo sufriente sino es un siervo poderoso incluso se dirá este siervo va a juzgar a las naciones a propios extraños entonces viene como un juez de justicia de rectitud de derecho y ese punto todavía no lo hace un siervo sufriente es un siervo que viene a atraer pues el derecho de dios entonces aquí lo tenemos este siervo no habla hasta aquí este sería el contenido de la escena pero quizá también usa ciertos escudos o emblemas dice que el autor que serían como ropas propias de que es un emisario de dios llama a la audiencia de que pudiera ser el mismo moisés que un día se fue pero que ahora vuelve ya presente de nuevo como siervo de dios segundo texto sería el segundo texto de Isaías aquí aparece otra vez considerado en la como se llama debemos de considerar perdón en la investigación cuál es el centro el corazón del texto algunos han considerado un poquito más amplio verdad el texto pero no nos vamos a detener en eso aquí lo principal pudiera ser el anuncio del siervo que es seguido por su apariencia 48 16 que dice ahí pero ahora el señor dios me ha enviado y su y su espíritu lo vamos a vamos a buscar esta cita es interesante 48 16 acercados y escucha esto no hago predicciones en secreto y cuando sucede ya estoy yo allí y ahora el señor dios me ha enviado con su espíritu esto es también muy interesante y podríamos detenernos palabra por palabra pero el tiempo no nos deja pero aquí la palabra espíritu no es aire este aquí en la palabra bueno pudiéramos relacionarlo con aire pero aquí no es por ejemplo neuma lo traduce en la versión griega y si pudiera ser su aire por ejemplo neumático es una llanta por qué porque tiene aire adentro pero aquí en este caso es ruaj tenemos ruaj su espíritu pero más allá de su espíritu es su aliento eso es bastante importante porque el aliento de dios es el aliento creador el que suscita la vida entonces aquí está diciendo perdón 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 dice me ha enviado con su espíritu entonces aquí volvemos donde dice enviado con su espíritu si el siervo va con el aliento de dios entonces aquí esto nos pudiera este hacer pensar que tiene la autoridad del poder precisamente de dios y aquí la palabra envío pudiéramos identificarla como una clave también tomada del éxodo 3 13 para moisés evidentemente el envío a través del espíritu de dios o por el espíritu de dios es lo que sucede ahora en este cuadro o en este recuadro de un drama litúrgico por qué porque va moisés a representar a dios hay que decir también una cosa la palabra liturgia viene del griego leiturgein que significa servicio entonces moisés va a realizar efectivamente el servicio de dios va a ser su representante que es básicamente lo que hace un sacerdote perdón al celebrar la misa representa a dios o sea lo hace presente entonces lo en el buen sentido de que lo representa porque no es que finja ser sino que con la autoridad que dios le ha dado lo hace presente y en ese sentido estaría pues aquí presentado moisés los siguientes discursos recuerdan pues a la audiencia la función de moisés y su destino es precisamente su carga del pasado y del futuro la que ellos más bien si la que a ellos se presenta a través de este discurso profético el siervo quizá este solo desaparece otra vez pero en el final de la escena o del acto ¿verdad? con el himno de 49-13 entonces aquí está un poco oscuro pero sigue siendo este siervo que trae poder y gloria muy bien el tercer cántico la apariencia del siervo es enfáticamente marcada ¿por qué? este ¿por qué yo vine? es una pregunta retórica ¿por qué yo vine y no encontré seres humanos ahí? ¿por qué yo llamé y ninguno respondió? eso lo encontramos en 52 la mano del señor ha sido como la que rescató la que sostuvo del bajo mundo entonces los discursos hacen aquí después de la van cambiando la apariencia después de su apariencia están los dos los dos perdón recordando ambos a a Moisés y al mismo tiempo la profecía de Moisés después de 51-15 con la fórmula confesional o de confesión el señor Dios es su nombre que nos recuerda pues ¿verdad? que ya se habló de de Dios que más bien ya se manifestó Dios por su nombre el el siervo desaparece otra vez pero dice aquí al bajo mundo no sería exactamente al bajo mundo sino más bien al al anonimato a salir de escena pues ¿verdad? dice aquí aparece ya no como Moisés sino como cualquier hombre es decir Adán aquí habría muchas palabras que señalar pero voy a desatacar dos la palabra Sabaot viene del plural es un plural que significa Saba ejército entonces Sabaot ejércitos entonces señor de los ejércitos ¿por qué está en este contexto? porque es un contexto bélico señor de los ejércitos el señor de la guerra el que puede con todos los ejércitos entonces el que el hecho de que el siervo desaparezca ahora en el anonimato este sería como generalizarlo para decir el protagonista de esta escena y de todo es Dios y aquí lo tenemos Adán el siervo en el cuarto cántico este cántico también contiene una acción dramática es Dios mismo quien se identifica pero quien quien se identifica el siervo en su ¿cómo se puede decir? levante o en pues en su levante y exaltación dice vean a mi siervo perdón vean mi siervo será dice aquí beatificado o levantado ¿qué significa esto? bueno pues es un juicio celestial de la muerte y esto probablemente estuviera en consonancia con Deuteronomio 34 que ya hemos dicho la muerte de Moisés entonces si ya murió el siervo pero no se queda ahí todo sino que ahora viene un juicio de la vida del siervo Moisés que es interpretado el propósito y la finalidad de su exaltación este son y finalidad son su exaltación de Moisés como para decir aunque haya muerto ahora es exaltado y si Moisés recibe ese ese poder esa fuerza ese juicio tan positivo es porque al pueblo le va a ir bien porque al final todo redunda en el pueblo bueno los textos pues del del siervo así muestran o se muestran a sí mismos como una parte integral del drama que tenemos ahora verdad que tenemos ahí esto parece entonces que pudiera ser referencia a una historia anterior en la tradición es decir que aún dentro del como se pudiera decir del tercer Isaías del deuter Isaías tenemos estos elementos anteriores al deuter Isaías entonces cada era cada etapa también muestra la propia figura la propia foto si así lo queremos decir de Moisés pero en este recuadro de drama en este contexto los textos de una manera especial cumplen o completan una función importante en el lamento y en el recuerdo de la muerte porque es la situación que están viviendo tan solo pensar el dolor tan terrible de haber sido despojados de sus hogares y todo y ahora regresar y encontrar Jerusalén destruida pues es un lamento por la muerte porque no hay esperanza bastaría revisar Ezequiel 37 cuando nos habla de los huesos secos dice y entonces el Señor sopló sobre ellos su espíritu para que esos huesos se levantaran y empezaron y se llenaron de nervios ¿cuántas veces no podemos incluso lo decimos ya de manera personal sentir esa situación de estar muertos de decir pues no tiene sentido nada estamos como muertos vivientes o existientes si lo queremos decir así y entonces una palabra de ánimo es la que nos levanta bueno pues hay que imaginar una situación similar así se encontraban entonces en el drama ático o si de un griego antiguo el drama ático este elemento de dolor de muerte se puede entender no solamente como algo particular y exclusivo de un rito funerario sino más bien como una poética dice aquí el tren ahorita vamos a ver y existían varios textos en este sentido como textos egipcios de ceremonias de culto para el rey muerto el anterior pues el predecesor de parte de quienes lo iban a realizar entonces se presentaron como cúltico pero aquí tiene este sentido de ser un tren vamos ahora a ver que es un tren bueno aquí quería hacer otra cosa pero bueno aquí está el tren el tren lo vamos a encontrar como una composición de lírica griega arcaica es un lamento fúnebre destinado a ser ejecutado por un coro con acompañamiento musical verdad ese es el sentido del tren entonces también viene a ser un género dramático esta comparación entonces con el deuterio con los textos del deuterio con el texto del deuterio y osaías expone las características compartidas y las diferencias aquí vamos a dejar esta parte para tener una pues ya una visión más amplia de estos cuatro de estos elementos que hemos visto perdón falta un punto espero grabar en un momento más y lo de festival y drama drama litúrgico y festival no lo vamos a ver este es muy redundante pero no lo vamos a ver son las fiestas precisamente que pudieran estar relacionadas con los cánticos del ciervo lo que vamos a ver después es precisamente esto este donde fue compuesto el trabajo del deuterio y seías y donde se se realiza o en donde se como podemos decir pues si a que situación se refiere concretamente verdad ahorita lo vamos a ver en el siguiente video gracias y les mando lo que sería el trabajo para elaborar el día de hoy